¿Qué es lo que te motiva? ¡Ah, aquí! ¡Vamos! 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 lar ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno. He escuchado bastante por primer lugar. He escuchado mucho. Me he escuchado mucho. Ah, está bien. Los amigos están los clubeos muy bien últimamente. Yo me sé que es un minero de las mejores equipos de la Alemania. Bueno, bueno. Como el grupo de la lucha de Exodus en el mundo. Como el grupo de la lucha. Bien. Siempre crece alto el club. Y ayudando a seguir con el grupo más grande y con esto más grande. Pero me esperaba que por así. ¿Y la opinión es una imagen que ve? ¿Y la opinión de los aspectos que ven aquí? ¿Esto significa en el ambiente aquí en el aerofórum? ¿Y qué significó que aquí? No, espero que antes de que esté mucho menos esta. Roy, no lo esperaban. Es un gran gran impacto y quiere que tenga Obama estacards. Además de todo esto, ¿no? Bueno, es bonito, en el Pueblo es normal cuando pagan puertas. Cuando pagan puertas es normal pero a trabajar, a pelear, con ganas de enseñarle lo que tengo en el campo. para que trabaje, para que trabaje, para que trabaje, para que trabaje, para que trabaje. Gracias. ¿Has hablado con algún compañero aquí en Grecia? Sí, hablo con algún compañero que está jugando en otros equipos. Hablé hasta mañana con... Hablé con el portero, con Julián Cuesta. Hablé con Julián Cuesta, con el terrodofílacá. Y me hablo maravillas de esto así que con ganas de conocer ya y de empezar a entrenar. Y ha pedido muchas preguntas para empezar y para empezar con la compañera y las propones. ¿Y agonistica es posible? ¿Están listos para ir al equipo de las propones? Si, es posible para dar la parada. Hombre, espero que sí. Te lo esperas. Vení de no entrenar mucho porque como he estado con el traspaso no he entrenado mucho todavía. No tiene propones que para mucho, porque eran 5 millones de fotografías, los que no se empiecen a progresar a 100% de sus propones. Pero estoy seguro que pronto, estarémos a dar el simportivo en Paraguay de Aradía. Pero seguro que seguro que habrá un 100% de las propones para poder jugar. ¿Has hablado con el entrenador Fremamburgo? ¿No ha tenido el placer de ver en España? No ha tenido la gracia de ver en España, pero seguro que lo haré muy bien.